El día 23 de junio se registró un fuerte sismo de magnitud 7.4 en la escala sismológica de momento. El terremoto fue originado por la subducción de la placa de Cocos bajo la norteamericana. El evento tuvo epicentro cercano a las costas mexicanas del estado de Oaxaca. Fue percibido en gran parte del centro sur del país con afectaciones en 85 municipios. El sistema de alerta temprana de sismos en el país alertó oportunamente a la ciudad capital, favoreciendo por la gran distancia de aproximadamente 500 kilómetros respecto al epicentro, dio tiempo suficiente para tomar resguardo, seguridad y evacuar antes de ser percibido en el Distrito Federal y alrededores. La localidad más cercana del punto epicentral fue Santa María de Zapotitlán, ubicada a 12 kilómetros, lugar donde se registraron las intensidades más altas de hasta 7 en la escala de Mercali modificada. Autoridades reportaron daños en 2.000 viviendas, 500 de ellas catalogadas menores, 59 escuelas y 2 hospitales. Por las altas intensidades, se registraron deslizamientos de tierras menores y desprendimientos de rocas que interrumpieron temporalmente carreteras en la zona bicentral. Están hablando bien culero al tiro pandilla. La Secretaría Cultural de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en un catástrofe informaron 55 inmuebles de patrimonio cultural del estado de Oaxaca con daños, 40 de ellos considerados menores, 11 con daños moderados y 4 calificados con daños severos. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó de 7 fallecidos, entre ellos 5 hombres y una mujer en distintos municipios del estado, la mayoría por derrumbes o caídas de techumbres, además de 30 personas lesionadas según lo entregado por Protección Civil. Por lo anterior solicitó declarar en emergencia para los 50 municipios del estado de Oaxaca. El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico emitió su primer boletín minutos después de ocurrido el terremoto, por potencial amenaza de tsunami para las costas de México. En uniforme pronosticaban un tsunami con una altura entre 30 centímetros a 1 metro para las costas de México y menores a 30 centímetros para países de Centroamérica. Por redes sociales se observaron anomalías menores en las costas de Huatulco, efectos menores de tsunami causado por el 7.4. En estos momentos compañeros, aquí Marina Chagüe se está retirando el agua, precauciones, aquí nos encontramos en Marina Chagüe. Afortunadamente no hubo daños, a pesar de la alerta de tsunami, no tenía potencial para generar daños, sin embargo no se debe subestimar la amenaza, por lo que siempre se recomienda evacuar a sectores de altura. Hora después cancelaron la alerta obteniendo las siguientes amplitudes de tsunamis registrados, especialmente en México, en Acapulco con 68 centímetros y en Salina Cruz con 71 centímetros. A 24 horas de ocurrido el terremoto, el Servicio Sismológico Nacional de México ha registrado 1.738 réplicas, la más grande de magnitud 5.5. Las réplicas se van a extender en un periodo de semanas o meses. Muchas gracias. Gracias por ver el video.